Saludos, señoras y señores. ¿Qué tal? Buenos días. Entonces, buenos días, RD. Por Luna TV, Canal 53, un servidor, José Alfredo Espinal, con todos ustedes, agradeciéndole a Dios porque nos permite estar aquí todos los días de 8 a 9 de la mañana. Saludar a los amigos que nos ven, a los que nos ven aquí, por la señal directa de Luna, Canal 53, y por supuesto a los dominicanos y dominicanas que nos ven en el exterior a través de las distintas plataformas digitales y los sistemas de cable. Qué bueno que están ahí con nosotros. Hoy es miércoles 8 de febrero del año 2023. Mi compañera Esmeralda Espejo tiene el día libre. Quiero iniciar con esta invitación que nos hacen del Hospital Regional Infantil, doctor Arturo Grullón. Nos están invitando para el viernes, este viernes 10 de febrero, lanzamiento de la fase diagnóstica del programa Detección Temprana y Oportuna del Déficit Auditivo. Esto será este viernes a las 11 de la mañana. Dice la invitación que contará con la presencia de la Primera Dama de la República y Presidenta del Gabinete de la Niñez y la Adolescencia, la señora Raquel Arbaje de Abinader. La esposa del presidente Luis Abinader estará aquí el viernes en el Hospital Infantil, doctor Arturo Grullón. Gracias a la doctora Mirna López, directora del hospital, que nos ha enviado esta invitación y haremos todo lo posible por estar allá en el día de este viernes. Qué bueno que nos invitaran para esta actividad muy interesante. Miren, continúan encontrando cadáveres en Turquía y Siria, luego del terremoto del lunes, donde ustedes saben que más de 5.000 personas, pues ya se habla de un número de cerca como de 7.000 muertos, aparte de los miles de heridos que hay allí en Turquía, por lo menos dentro de la desgracia que ha ocurrido. Tenemos ya el informe de los dominicanos, algunos atletas que están por allá, se habla de un baloncetista y también de, creo que de dos jugadoras de voleibol, que, sí, estaba la Gina Manbrú, ¿qué se llama? Algo así. Esa joven y otra más, y también, que están como en refuerzo, creo, allá. Y hay un jugador de baloncesto. Ellos se informaron a través de sus redes sociales que están bien, gracias a Dios, se le agradecen la preocupación del pueblo, pero que el terremoto, los daños, está bastante lejos, el lugar donde ocurrieron los daños, está bastante lejos de donde ellos se encuentran. Ellos están en Ankara, dijeron, y pues el sismo no les afectó, por lo menos dentro de la situación, pero me imagino que también han estado viviendo momentos tensos allá en Turquía, por el terremoto y también por estas réplicas que es normal que ocurran luego de la primera vez. La ONU está anunciando, entonces, una primera ayuda de 25 millones de dólares para que puedan ser invertidos en la reconstrucción y en ayudas a las personas que han sido afectadas por este seísmo de 7.5, una magnitud de 7.5, que ha devastado a Turquía y también a Siria. La ONU anunció ayer esta primera ayuda de 25 millones de dólares para dar apoyo humanitario a los afectados por los terremotos registrados en Turquía y Siria, que según la cifra más reciente ha dejado 26.000 heridos y más de 5.000 muertos. Creo que se habla de un número de cerca de 7.000 personas ya que han sido reportadas, más o menos el número, se habla más de 5.000, todavía no hay un número exacto, porque como ustedes sabrán, cuando pasan este tipo de eventos de la naturaleza, siempre, pues, nunca se determina así tan rápido, apenas esto fue el lunes, del número de personas fallecidas. Es una tragedia, una tragedia que se habla de que la última ocasión que pasó algo así allá, en esa zona, hace 100 años. Hemos estado, nosotros, viendo, hemos, en cierta forma, hemos sido protagonistas también de estos tipos de acontecimientos, pero aquí, gracias a Dios, en el país no ha pasado más allá de un susto. Aquí, el último evento de este tipo fue en el 2003, el último así que nos impactó de manera directa, porque aquí sentimos el de Haití en el 2010, lo sentimos, pero no pasó de ahí. Ahora, hace pocos días, hubo también, como decíamos nosotros aquí, un remenión de tierra, que lo sentimos, incluso lo sentimos como si hubiese sido un terremoto de cierta magnitud, que fue por ahí, por Pravia, Baní, esa zona. Sin embargo, a pesar de todo, se quedó un susto. Hemos visto algunos vídeos por allí, de comunicadores, periodistas que han estado en sus programas, como estoy yo ahora mismo aquí, y salieron, favoritos, por esta situación. Y qué bueno que no pasó de ahí, qué bueno que no pasó de un simple susto. Pero nadie escapa a eso, nadie escapa. Y es difícil, ustedes pueden estar en cualquier parte del mundo, y esto de repente. Hay lugares, lógicamente, que ya estos movimientos de tierra son más frecuentes, que la gente está más acostumbrada, también ya por la cantidad que se dan, y la frecuencia, ¿verdad?, que ocurren, pues la gente ya sabe qué hacer, dónde colocarse y todo esto. Por ejemplo, Japón. En Japón, me decía el buen amigo y ex embajador de allá, Héctor Domínguez, conocido como Papín Domínguez, de que allá tiembla la tierra y la gente se queda, si está comiendo, se queda igual, si está en una tienda, se queda igual. Claro, sabiendo que está temblando la tierra, pero no tiene ese susto, esa presión, porque es algo normal allá en Japón, o por lo menos en algunas ciudades de Japón. Aquí es todo lo contrario. Aquí vemos que pasa una situación así, hasta de 3.4, que es bastante leve, pero que en ese momento usted lo siente y ya estamos vueltos locos y sin idea, y es algo normal porque no hemos estado acostumbrados a eso. Y gracias a Dios, gracias a Dios, nosotros en este país no sabemos, por lo menos lo de mi generación, no sabemos lo que es un terremoto, como ha pasado recientemente en México, en Chile, en Ecuador pasó uno hace ya, por allá, por el 2016, que fue devastador, en Nicaragua han pasado también, en muchos países de la región. Pero nada, ahí está la ayuda, la primera ayuda de 25 millones de dólares que está haciendo la ONU para ir en auxilio de las personas afectadas allá en Turquía por este terremoto que sacudió a Turquía y a Siria y que ha impactado a todo el mundo por su magnitud y por el número de pérdidas humanas. Una tragedia. Bueno, volviendo aquí al país, entonces, ya estamos viendo luz al final del túnel a los amigos que estaban un poquito escépticos, bueno, hasta yo era uno, mucha gente, con los casos que hay en la justicia de presuntos actos de corrupción que ya no son presuntos, por lo menos en el caso de Pagán ya no es un presunto porque ya hay condenas. Entonces, cuando ya un juez determina y condena a un imputado sobre una acusación que tenga de un hecho determinado, entonces ya no estamos hablando de una presunción sino de una realidad. El juez le ha impuesto cinco años a Pagán, Francisco Pagán y otros más del caso Antipulpo, pero lo más importante, ya lo de Pagán lo sabíamos porque Pagán había, Francisco Pagán me refiero al exdirector de la oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, la desaparecida Oizoy, que fue el primero que comenzó a cantar y a entrar en acuerdos con el Ministerio Público. Entonces, ya recibió una condena, se habla de cinco años, el señor Francisco Pagán, pero hay que señalar si cinco años de prisión, tres de ellos suspendidos en el caso Antipulpo. Pero ahí está también el hermano, dos hermanos del expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez, estamos hablando de Juan Alexis Medina Sánchez, que es el hombre fuerte en la acusación, el más importante, el gran pulpo, pudiéramos llamarlo así, que ahora hay un juez que no quiere que le llamen así. Y también está el señor Fernando Rosa, expresidenta del FOMPER, el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, que también desapareció de esa institución, y la señora Magalís, creo que Magalís Medina, envédame yo, ayúdame ahí, Magalís, Magalís Medina, también hermana de Alexis Medina y también hermana del expresidente de la República, Danilo Medina, ella en su condición de vicepresidenta del FOMPER, que ahora todos ellos tienen medida de prisión domiciliaria, se le varió la medida de prisión preventiva por prisión domiciliaria, la Magalís desde un principio y luego a Fernando Rosa y más tarde al señor Alexis Medina. Mucha gente pensó, mucha gente pensó que el hecho de, mucha gente cree, tiene la idea de que el hecho de que a una persona le hayan variado la medida por prisión domiciliaria u otra de las siete que existen en el Código Procesal Penal, pues ya está libre del pecado y no es así. El juez lo ha enviado ya a un juicio de fondo, es decir, o salen libres todos o son condenados todos o la gran mayoría. Alexis Medina fue enviado a juicio de fondo junto a otros implicados en el caso Antipulpo. El magistrado David Timoteo Peguero dispuso que el imputado Alexis Medina y los demás de los presuntos actos de corrupción administrativa respondan en juicio de fondo de los hechos que se les imputan. El juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional dictó auto de apertura a juicio en contra de Alexis Medina Sánchez y otros implicados en el caso Antipulpo. El magistrado David Timoteo Peguero dispuso entonces que tanto Alexis Medina y los demás imputados respondan en el juicio de fondo por los hechos. El juez tomó la decisión a rechazar varios incidentes de inadmisibilidad, de incompetencia, de nulidad de la acusación y de inconstitucionalidad de los abogados, de los imputados que buscaban la anulación de la acusación del Ministerio Público. El magistrado también mantuvo la medida de coerción que pese en contra de algunos de los imputados quienes se encuentran en su mayoría bajo arresto domiciliario, colocación de brazalete electrónico, garantía económica e impedimento de salida. También fueron enviados a juicio los imputados Fernando Rosa, que es uno de los más importantes en el caso Antipulpo, Aquiles Christopher, Antonio Florentino Méndez, Roberto Alcántara Batista, José Alarcón, también está el señor Fulvio Antonio Cabrera, José y Delfonso Correa, Lini Arodi, Valenzuela Matos y Francisco Ramón Brea Morel, conocido como Ioni. Otros son Víctor Encarnación Montero, Lina Ercilia de la Cruz Vargas, Cristian Manuel Ramírez, Carlos Martín Montes de Oca y su esposa Paola Mercedes Molina Suazo, José Dolores Santana Vidal, Bernabé Méndez. Pero creo que también en ese grupo está, aunque no lo menciona aquí, el exministro de Salud Pública, el señor Freddy Hidalgo. Creo que está en el paquete. No, no está descartado, no. Todavía no se sabe lo del caso de él. Pero él estaba ahí en este grupo. Pero lo más importante que estamos hablando de uno veintiuno o veinte encartados en este caso de la operación antipulpo que creo que fue la primera en el país en los últimos dos años de así de escandalosa que fue descubierta. De ahí vinieron entonces después las corales uno y dos, también no sé si fue Medusa primero donde está el ex procurador general de la república Jan Alain. Pero ya tenemos luz señores. Hay una luz en el camino de que y esto crea un precedente en la república dominicana. Un precedente y qué bueno que sea así porque esto pone en aprieto si se quiere en alerta a los funcionarios que se creen a veces que la cosa pública es un patrimonio privado que es de su propiedad y lo estamos habiendo lo estamos viendo ahora con los ex funcionarios del gobierno del PLD fundamentalmente porque ha sido el partido que más ha gobernado el país en los últimos años pero también podríamos verlo esto en un futuro con funcionarios de este gobierno y usted diría o mucha gente diría que nos está viendo eso quiere decir que ahora están robando no yo no he dicho eso yo lo que digo es que la corrupción nunca termina y yo le apuesto a usted que alguien de este gobierno cuando salga de este gobierno o ahora como ha ocurrido que aquí no hay que esperar ya que pase un gobierno para que sea sometido a la justicia un funcionario lo estamos viendo con el caso de la lotería y creo que lo hemos visto con otros casos funcionarios en sus puestos han sido desligados ¿no? separados de sus cargos y sometidos a la justicia pero lo que estoy diciendo es que esto que estamos viendo ahora con el ministerio público estos procesos en la justicia por actos de corrupción o supuestos actos de corrupción en algunos casos todavía donde no hay condenas ya en el caso pulpo o la operación antipulpo no podemos hablar de supuestos ya hay condenas en el caso de Pagán y otros más que vienen en el camino ahora bien lo que si nosotros queremos significar con esto es que hay un precedente y en un futuro no muy lejano pudiéramos ver entonces a otros allí o sea que y que bueno que eso sea así porque ya estamos cansados aquí de que se haga de todo con el erario y la gente vaya para su casa a disfrutar y a volarse del pueblo no no importa quien sea de este gobierno sabemos el interés que tiene el presidente de la república Luis Abinader en que las cosas se hagan bien con transparencia de eso no hay duda es más yo nunca he puesto en duda esa parte de ningún presidente y usted diría pero permiten cosas no a veces no es que lo permiten a veces es aunque un presidente se dice o se cree que tiene el control de todo no es así pudiera tener conocimiento de muchas cosas pero siempre se le escapa algo a veces también muchas veces por omisión ¿verdad? otras veces también saben de cosas que están haciendo y quizás no actúan pero en su mayoría los presidentes no quieren ensuciar su gestión por un caso o varios casos de corrupción eso no es la verdad nadie quiere hacer eso en una gestión nadie quiere permitir eso pero como dicen por allí siempre se cuecen habas entonces no ponga usted en duda que en un futuro veamos funcionarios de este gobierno en los banquillos de los acusados eso es normal en un país que la corrupción ha sido endémica en un país no en los países de la región hemos visto lo que ha pasado en Guatemala donde hay un presidente y una vicepresidente en funciones presos lo hemos visto en en Perú donde un donde un expresidente se suicidó Alan García se suicidó por un caso de corrupción creo que fue con la compañía de Brex por eso hemos visto un presidente que ha tenido que salir del país huyendo como como Evo Morales o sea hay muchas cosas que los países no están exento de eso nadie está exento de eso de la corrupción en Europa en Europa lo hemos visto lo hemos visto en el Reino Unido lo hemos visto en Estados Unidos en las grandes potencias en países que nos llevan a nosotros siglos de luz de transparencia de modernidad de todo eso y lo hemos visto es que es difícil donde hay un ser humano que no cometan que no se cometan actos ilícitos vamos a la pausa comercial señor director regresamos con más información gracias